Hoy hemos estado aliados con el Vespino, pero antes de nada comunicaros que hemos llegado a los 100.000 seguidores. Hemos subido ya más de 400 vídeos y se nota, hemos subido bastante. Ya tenemos 100.000, ya no somos un canal de mierda, ya no, ahora somos un canal plata, que se dice, nos van a dar un cuadrito así muy bonito. Uno nada más, no nos estamos rifando, no sé quién se lo quedará, pero bueno. Y entonces, pues eso, que está bien, que muchas gracias a todos, la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión. Ya todas. Y ya, eso, ¿tú quieres un cervezo? No, mejor una cerveza. Vale. Bueno, lo que hemos dicho, por todos vosotros, que sin vosotros, o sea, gracias a todos vosotros, que sin vosotros no estaríamos aquí. ¿Lo he dicho bien? No, no sé, me estoy cansando. Venga, pues bebe. Venga. Sí. Vamos a otro. Se malía la lengua con tanto vosotros, y vosotros, y vosotros. Y vosotros. Y vosotros. Lo primero es quitar el horrible guardabarro de la moto, y sustituirlo por uno más acorde y bastante más discreto. Y como buena pieza no original, no había forma de sacarla, pero al final con un poco de pericia, delicadeza y mucha mala uva, ha salido. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre todo como limpiador de los conductos. Desarmando el carburador nos hemos cargado la pipeta de plástico del carburador, donde agarra el macarrón de la gasolina o nafta. Por eso hoy no vamos a poder arrancarla y darnos una vuelta. Pensábamos haber soldado la pletina esta aquí para haberle dejado el amortiguador de suplemento, que no es suyo original. Pero al empezar a arreglar la pletina no hemos dado cuenta que este soporte de aquí también lo tiene aquí partido. Entonces lo vamos a quitar y no evitamos de problemas, porque esto, soldado aquí va a ser un problema. Así que le quitamos el amortiguador opcional y se queda con el suyo original. Los plásticos los hemos limpiado con gasolina, ya que solo tenía un poco de mugre por dentro. Aquí discrepamos Paco y yo. Yo soy más de gasoil o diésel y Paco es más de gasolina o nafta. Bien, pues por fin hemos llegado a los 100.000 seguidores, gracias a todos vosotros. ¿Y vosotras? Y pues esto no lo hubiéramos conseguido si no es por todos vosotros que nos habéis seguido. ¿Y vosotras? ¿Ves? Ya estamos con el cachondeo. Dame una cerveza al favor, Bonico. Bueno, lo que estábamos diciendo. Dilo tú, pero en serio. Ponte en serio, coño de una puta vez. Espérate, me voy a poner en serio. A ver, que ya hemos llegado a los 100.000. Exacto. Y muchas gracias a todos vosotros. ¿Y vosotras? ¿Y tú quieres una cerveza? Pero ya. ¿Quieres un cervezo o una cerveza? Una cerveza. Menos más. O una. Menos más que se has tirado. Uy, pues muchísimas... Se ha caído. Se ha caído la chapa. Vamos a tener que hacer un imán, ¿eh? Se ha caído la chapa. Para los 200.000 hacemos... Seguro, seguro. Y si no, lo pondremos. Para los Reyes Magos. Pues muchísimas gracias por todo esto. Y nos habéis hecho muy felices llegando a los 100.000, la verdad. ¿A ti? A mí sí. Sí. ¡Buah! Yo estoy de feliz que es la hostia. Venga. Venga. Tú di algo. Que muchas gracias por seguirnos. Estar ahí. Que le damos el tormento y le damos nada más que... ¿De gusto? Por pi... Como tú luego pones el pitillo. Sí. Lo he dicho. Que muchas gracias y... Me estoy cansando. Esperámoslo. Me estoy cansando. Sí, yo también. Voy, voy, voy. Me estoy cansando. Gracias por ver el video.